¿Y hay trinos del senador Jorge Enrique Robledo? Tercera escena, sí a coaliciones de mayorías. Cuarta escena, mermelada por toneladas. Título de la obra, la coalición de Petro busca perpetuarse. Muy interesante porque realmente resumió la reforma política en seis líneas. En sus aspectos fundamentales, la reforma política. Bueno, ¿terminaron ayer las sesiones del Congreso o siguen hoy? Bueno, terminaron ayer las sesiones presenciales del Congreso de la República. Recordemos que constitucionalmente, doctor Fernando, van hasta el 16 de diciembre, por lo que el día de mañana se ha citado a una sesión mixta. Significa que pueden algunos ir en presencialidad, si lo desean, y pueden, y otros se podrán conectar por internet para poder discutir, aprobar los ascensos de los miembros de la fuerza pública que quedaron listos para pasar ese último filtro en el Senado, en la plenaria. De los asesinos de miles de jóvenes. Ascensos de los asesinos de miles de jóvenes. Qué horror. De manera que Petro dice que el ejército asesina a miles de jóvenes y al mismo tiempo asciende a los oficiales del ejército de Colombia. Eso es de una persona perfectamente irresponsable y salida de quicio, salida de casillas. No sabe qué es lo que está diciendo. Ay, pero dice otras cosas que uno dice de dónde lo inventa, cómo lo hace. Ayer revisaba yo, doctor Fernando, el presupuesto general de la nación para el año 2023. Presupuesto que aumentó en un poco más de 14 billones de pesos con respecto a lo que había planteado el gobierno del presidente Iván Duque. Aumentó más de 14 billones de pesos. El gobierno de la austeridad, el gobierno del cambio, pero aquí necesitan más plata. Bien. Y ayer el presidente Petro hace esta afirmación y nunca encontró el sustento de eso. Escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro. Eso vale un poco de plata. Solo cálculenlo. Pero eso vale un poco de plata. Si hablamos de un millón mensual son 12 millones al año por 100 mil jóvenes calculadora. Vale un millón doscientos mil si mis matemáticas no me fallan. Y un millón es una cantidad anual pues importante desde el punto de vista de las finanzas públicas. Lo que está planteando el presidente Gustavo Petro es, él lo ha dicho, arrebatarle la criminalidad a 100 mil jóvenes que los llama el gestores de paz. A los que les pagará un millón de pesos, supongo yo para que estudien, o por lo menos es lo que ha intentado él explicar. Pero doctor Fernando, ¿de dónde va a salir un billón de pesos para pagarle a 100 mil jóvenes que él dice serán gestores de paz? ¿De dónde? El presupuesto no está. En el marco fiscal no está. ¿Por qué dice eso? ¿O de dónde van a sacar el dinero? ¿O simplemente lo dirijo para...? ¿Y cómo le parece esa filita de 100 mil jóvenes? La filita que tienen que hacer para que les den su plata. 100 mil pesos, ¿no? ¿Cuánto es al mes? Un millón de pesos. Perdón, un millón de pesos. Deme mi millón de pesos. Entonces, prácticamente un salario mínimo. A los jóvenes. A los jóvenes, por ser jóvenes. ¿A qué jóvenes les va a dar un millón de pesos, Petro? 100 mil jóvenes. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y por qué son esos 100 mil y no son otros 200 mil o 500 mil? Pero, por favor, por favor. Entonces, los jóvenes ahora lo que harán es postularse para ser gestores de paz y no trabajar. Porque, pues, imagínese usted. Yo creo que a cualquiera, ¿no? Usted en su casa, que le digan, le voy a dar un millón de pesos porque usted diga que es gestor de paz. O porque usted diga que estaba en riesgo de meterse a una banda criminal, a jalador, raponeros, qué sé yo, a criminales, a sueldo, no sé. Y que le paguen un millón de pesos, pues, eso sí que es vivir sabroso. Y lo va diciendo así como sin más ni más. ¿Un billón de pesos? Pues, no hay ningún ministerio que tenga esa cantidad de dinero a la orden del día. ¿Que va a haber una reunión de Petro y el Fiscal General de la Nación sobre la primera línea? Sí. ¿Esa reunión será como para qué? ¿Quién es el que ejerce funciones jurisdiccionales aquí? Las de investigación. ¿Las tiene la Fiscalía o las tiene Petro? Si las tiene Petro, ¿para qué la reunión con el fiscal? Si las tiene el fiscal, ¿para qué Petro va a presionar al fiscal? ¿Y en qué dirección? ¿De qué se trata? Pues, doctor Fernando, ha estado reunido el presidente Petro en las últimas horas con el ministro de Justicia, con el señor Néstor Osuna, con el de Defensa, Iván Velásquez, y el interior, Alfonso Prada, quienes han estado analizando los escenarios respecto de la posibilidad del decreto donde ellos van a definir quiénes son acreedores o los que saldrán en libertad antes del 24 de diciembre y que pertenecen a la primera línea. El presidente Petro le solicitó una audiencia al fiscal general de la nación el día de ayer, pero le cancelaron a último minuto al fiscal porque el presidente seguía en reuniones con sus ministros que, a propósito, ellos son lo que llaman el comité interinstitucional que formó Gustavo Petro mediante un decreto para que definieran los perfiles de quienes pueden optar para quedar en libertad. El yo con yo, ¿no? La gente dice, no, es que hay independencia. ¿Cuál independencia? Son los ministros del presidente. Y vea que el presidente ya los tuvo reunidos seguramente todo el día y por eso no pudo atender al fiscal. Lo que se sabe por ahora es que habrá reunión del fiscal general con el presidente Gustavo Petro el día de hoy, en algún momento, donde se va a discutir el asunto, sobre todo porque el fiscal fue claro en decir que él no ve por dónde pueda darse la liberación de personas que han sido procesadas por delitos como los que ya hemos mencionado tantas veces aquí en la hora de la verdad. El fiscal no tiene esa facultad constitucional ni legal. El fiscal no puede dejarlos en libertad, claro. No puede poner en libertad a una persona que está condenada por un juez. El juez solamente lo podría hacer el juez, pero dentro de los términos que prescribe la ley. Si hubiera una acción para intentar, pero no. Simplemente suplieron el poder judicial, le dieron un golpe de estado y entonces ahora llaman al fiscal para que el fiscal aprobara. El juez semejante exablupto. Entonces, ¿cuántos son los de primera línea? Entonces, ¿cuántos van a recibir un millón? 100 mil, ¿no? 100 mil jóvenes van a recibir de a millón de pesos. ¿Y cuántos de primera línea van a poner en libertad? 200, 300. Pues lo que se está hablando, doctor Fernando, se habla o se dice serían 230 jóvenes que fueron detenidos durante las protestas del 2021. Durante las protestas del 2021. Así, así, tal cual, tal cual. Llaman protesta, paralizar una carretera, quemar un camión, congelar un puerto como el puerto de Buenaventura. Esas son protestas durante las protestas. Haber tomado en secuestro a un carpintero en la localidad de Kennedy en Bogotá. Haberlo desnudado, golpeado, torturado, para que confesara que él era un miembro de la fuerza pública que estaba infiltrando la protesta social. O tender un cable para que una persona quede degollada al pasar por ahí en su motocicleta. Esa es una protesta. Bueno, las protestas. Entonces, jóvenes en libertad y 100 mil jóvenes de a millón de pesos. Eso lo paga usted, querido oyente, el que nos está escuchando. ¿De dónde sale ese millón de pesos? De los impuestos suyos. O de lo que usted no puede ganar porque hay una situación económica insostenible porque ¿quién maneja este tema? Entonces, salario mínimo, pero un millón de pesos para 100 mil jóvenes. ¿Para cuáles jóvenes, Demar? ¿Quién los va a seleccionar? ¿Quién va a decir qué joven tiene derecho a un millón de pesos al mes y qué joven no? Por ahora, le tengo los candidatos obvios, que son los de primera línea, que salgan, que ya el ministro Osuna y el gobierno de Petro han dicho, se trata de personas que estén en condición de sindicados, no de condenados. Pero acá hay un problemita que yo no sé cómo lo van a manejar y uno tiene que decir las cosas. Hay una persona o un sujeto que se llama alias 19, que llaman alias 19, que todos lo hemos visto, es un tipo que tiene tatuada la cara y que entendemos era el jefe de primera línea en el portal de las Américas. Entonces, ellos han estado abogando para que éste quede en libertad, digo ellos los de primera línea. Ante esta norma que a veces es obvia, o esta regla que impone el gobierno de Petro, de que la condición debe ser de sindicados y no de condenados, ¿qué va a pasar cuando le digan a la primera línea que alias 19 no puede salir de la cárcel? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a revelar? ¿Qué van a revelar?